Estuvo increíble, la verdad es que sí, al principio me dio un poco de miedito y luego ya arriba es algo espectacular. Espectacular, la verdad es que no se lo pueden perder. Vengan todos, aprovechen que hay promociones, a todos los de Santiago que viven aquí, aprovechen que hay unos superprecios y no se pueden perder el cielo espectacular que tiene Santiago, las montañas, el pueblito, todo, todo, increíble. Agarren carretera, es nuestra compañía de verano, salgan de la ciudad, vengan a Santiago y vuelen, vuelen, en Santiago, vuela Santiago. Espero el domingo aventarme aquí en el Paratrike para poder también vivir esta experiencia, creemos que es algo pues inolvidable, que la gente puede venir a disfrutar, que pueden venir pues a Santiago vuela, a disfrutar de nuestro cielo, a disfrutar de nuestras montañas, a disfrutar también una vez que terminen este vuelo, pues de toda la gastronomía que tenemos aquí en el malecón de la Presa de la Boca. Gracias. 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 Gracias.